Y ayer todos nos quedamos con cara de ¿qué le pasa, Puri? ¿Qué le pasa? ¿Viste el debate? Fíjate que sí lo vi, fíjate que sí lo vi. Muchas gracias. Bienvenido. Un placer estar aquí como siempre. Sí lo vi, pero las lágrimas no me dejaban verlo bien. Y las risas. De la risa, claro. No, claro, las lágrimas de la risa. Fíjate, todavía estoy aquí en este mentado planeta siguiendo el proceso electoral mexicano y de verdad que no me deja de impresionar los recursos que usan los candidatos humanos para tratar de obtener votos de los ciudadanos. Y digo recursos porque tienen muchísimos. Tienen muchísimos, tienen las falsas promesas, tienen las despensas, los apoyos, las tarjetas, bueno, un etcétera, pero largo como reforma de insurgentes, porque sobresalen, por supuesto, los spots. Esos, mira, esos me gustan, esos pequeños momentos en video que pretenden inspirar gran confianza a los humanos para que le den su voto al candidato, en teoría. Porque en la práctica hacen unas cosas, hacen unas cosas que no, 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 de veras son dignas de las más escandalosas risas. Ya me habían tocado varios spots ridículos, pero ahora, oye, parece que se pusieron de moda. En la otra campaña que también nos visitaste, ¿no? En la otra campaña que estuve aquí también, pero ahora ya, de veras, o sea, ya estos no tienen perdón de Dios, o sea, hice el experimento. Fíjate lo que hice, fíjate qué divertido. A ver, a ver. Le puse risas grabadas a algunos de los spots y de esos absurdos, y no sabes cómo mejoran, no sabes cómo mejoran. Vamos a ver el primero, que es de la señora. Justamente, Puri. O sea, ¿qué onda, Puri? ¿Qué le pasa a Puri? Fíjate cómo se ve, fíjate. Si cobra, corrupta, represores, naciones, contra las de su vida, no vienes que caigan. Es momento de limpiar la corrupción de esta ciudad. Echemos a los políticos de siempre la basura. Yo sí puedo manejar esta ciudad. Tengo el carácter y la experiencia para eliminar risa. Este primero de julio, vota por mí. Es que es de risa loca. ¿Puntadón? Es de risa loca. O sea, no puede ser. ¿A poco no mejora muchísimo el spot con esa ayudadita? O sea, es que de veras hasta me cae bien la señora, porque si lo ves sin risas, ay, mira, nomás te angustias por la salud mental de la candidata. Sí, yo la veía ayer en el debate y sí decía, creo que Puri en realidad no debería de ser jefa de gobierno, sino tendría que dirigir algo así como un nuevo instituto experimental para los estudios de trastornos en el comportamiento humano, ¿no? Fíjate que a mí me gusta para presidenta. ¿Cómo nos ves, eh? A mí me gusta para presidenta. Oye, imagínate que llegara a tronarle los dedos a Trump, ahorita, así de, a ver, contéstame, a ver. Oye, oye. ¿Qué le pasa, mamá? Oye. O sea, ¿qué le pasa a Puri? O sea, también es un reto científico. Ok, a ver, ¿cuál otro? Luego me encontré una joyita musical. No, no, espérate, espérate a que la veas. Es que es un gusto tan ingenioso, tan sobresaliente, de veras, ustedes o menos. Checa, checa nomás. Tlaxcala, tlaxcala, te quiero mucho, pero ya no quiero ni al prín ni al pan. Morena y el perre de son lo mismo y pasa lo mismo con los demás. Ay, por amor de Dios. No, oye, le hubieran afinado así tantito la voz, por favor, a la señorita esta. Ya con eso, eso lo hacen con cualquier computadora, casi que con el teléfono. Smash up. Exacto, échate una mano, mano, así como dicen acá. No puede ser. Luego me quedé pensando, ¿cuánto le habrán cobrado a la candidata por ese trabajo de calidad? Porque mira, si fueron 500 pesos, le vieron la cara. O sea, hay hasta basura en el cuadro, sale basura donde está caminando. O sea, pero espérate, si se trata de una producción digna de premios internacionales, de actuaciones soberbias, es este spot, que este sí, bueno, pero este sí es de producción, yo creo lo dirigió Cuaron. Vas a ver nada más. A ver. Esto va a explotar. Hay cables de varios colores. Tú, tranquilo, muéstrame. Los tres de arriba están bien. ¿Qué dice la pantalla? La inflación, corrupción, impunidad, más inseguridad. Corta el rojo. Eso es lo que trae todo eso. Esto no para. Ahora el populismo. Corrupción otra vez. Narcuestado, caos. Corta el quinto. ¿El quinto? Sí. Ahí se está bien. ¿Hay algún otro? Sí. ¿Hay un duerme? No va a ser un pernado, pero... Cuaron, o sea, Cuaron, ¿qué onda? ¿Por qué se pone a hacer comerciales? No, 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 es que se ve una calidad de producción, pero verdaderamente tremenda. Oye, tremendo, ya nos estamos tremendamente comiendo el tiempo del IF. Ya nos tenemos que ir. Gracias, Simeon. No, muchas gracias a ti. Gracias, te veo aquí la próxima semana. Con este país. De volada, ya nos vamos a las nueve en Imagen Radio. Los espero. ¡Provecho! Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.